Listo, buenas noches, gracias por venir, gracias por estar presente y empecemos con esto. Quiero compartirles la pantalla para que se den una idea de cómo empezó el evento. Déjeme ver, acá está. Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Ven ya mi pantalla? Sí. Sí, se va. Entonces voy a prender un ratito para que vean cómo empezó esto. ¿Ustedes escuchan el video o me escuchan a mí? Yo te escucho a ti. ¿No escucharon la música de lo que compartimos? Te voy un poquito de lejos la música. Pero muy lejos. Ok, bueno, no es importante, era simplemente para mostrarles que así empezó, porque ahora esto es un virtual, un virtual, tienen una capacidad enorme de un Zoom y en las pantallas ponen a las diferentes personas que están participando. Entonces este evento ha sido organizado por Eric Worley, es una persona muy conocida en el medio, perdón, con apoyo de Pete Vargas. El de acá, voy a ponerlo. Él es una persona muy conocida también en el medio, entre él y Eric Worley. Vamos a poner a Eric Worley ahora para que lo vean y lo conozcan. Él, él se llama Eric Worley. Entre ellos dos han organizado este evento y a mí me encantó el motivo por lo cual lo organizaron. Están juntando a las personas de mayor éxito en la industria y las personas que a través… Perdón, acá Maciel se fue un ratito, déjenme ver porque ahora no tengo el chat. Él espera, ok. Listo, ya está. Disculpen. Crearon este evento para darle pie a que la gente que quiere hacer el negocio en línea pueda adquirir más capacidad, porque es el tipo de negocio que está creciendo ahora con todo este problema que hemos tenido de la pandemia y de los encierros que no hemos podido salir. Realmente lo que es el negocio, todo lo que sea online está creciendo y sobre todo en la industria de la salud. Entonces, para dar un apoyo y para que esta industria crezca, ellos están dando gratuitamente esta charla, la han organizado, han invitado a las personas de mayor renombre. Hoy vamos a ver a dos de ellas que van a compartir sus consejos, que nos van a comentar desde su punto de vista qué ha sido para ellos lo más importante. Son siete días, en siete días va a haber muchísima información y obviamente no vamos a poder hacer todo. Además que cada uno tiene su estilo y lo más importante en esto es saber reconocer que los consejos que nos dan sirven, pero que hay que acomodarlos a nuestro estilo. Tienen que ser cosas que sean que nos nazca hacer, porque no vamos a tener éxito haciendo cosas que no nos nacen. Entonces eso es algo importante de tener en consideración. Y con tanta gente que nos va a dar consejos, con alguna vamos a resonar, con alguna vamos a sentir que eso es algo que nosotros sí vamos a poder hacer. Entonces esas son las dos personas que empezaron. Y él empieza con el siguiente consejo. Normalmente siempre nos dicen, no empieces con tus amigos cercanos ni con tu familia, porque eso es lo que uno hace cuando empieza, no sabe ni a quién ofrecer, todavía no se siente seguro sobre el tema del producto que quiere ofrecer. Y entonces ¿de quién va? Lo que tiene más a la mano, donde uno con más confianza se sienta. Y eso es la familia. Entonces la familia le pedimos a ver que nos compren, para ver cómo van a reaccionar, cómo es y cómo no nos sentimos seguros todavía ofreciendo el producto. Y terminamos espantando a todos los amigos cercanos y a la familia. Además que ahí hay una gran desventaja y algo que a mí me parece muy cierto. La familia te conoce de toda la vida y sabe cómo es y qué has hecho y qué no has hecho. Los amigos que son desde la infancia también. Entonces uno ya tiene un rótulo para la familia o para los amigos. Los amigos del colegio, por ejemplo, la que llegaba siempre a citarías al colegio. O la que era distraída. O a saber qué, ¿no? Cada uno tiene su rótulo de cómo es. Y a veces no lo toman a uno muy en serio. Y entonces no es una opción realmente factible empezar. Además que con la familia es más difícil hacer el negocio. Normalmente siempre dicen, ni se te ocurre empezar con la familia. Pero él da un approach, un acercamiento muy diferente y que a mí me parece muy interesante. Y es además muy importante porque la familia y los amigos son las personas que más cerca tenemos. Y las que más pueden influenciarnos. Y si nuestro entorno inmediato ni siquiera conoce el producto y encima nos va a decir que ese es un modelo de negocio que no sirve, realmente no nos van a apoyar y nos va a costar mucho más salir adelante porque no vamos a contar con el apoyo. Y eso se da muchísimo en este negocio. Él dice hacer lo siguiente. Acercarse a la familia. Primero agradecerle por haber estado ahí siempre para uno, ¿no? Según sea el caso, uno contará la historia o dirá lo que es pertinente. Y por ejemplo, un primo, qué lindo que siempre has estado ahí para escucharme cuando yo estoy con una tristeza, cuando me rompí con el novio, en fin. Lo que haya pasado con esa persona y en los momentos que uno ha compartido. O qué lindo, nosotros siempre nos vemos por Navidad y es lindo tener una familia con quien compartir, en fin. Y luego compartir este negocio, pero desde un punto de vista sincero para uno. Porque cuando uno empieza algo nuevo, siempre hay mucha sensación de inseguridad y esa parte hay que compartirla. Entonces decirles, o sea, compartir la parte vulnerable de uno en ese momento. No sabes, estoy haciendo un negocio nuevo y me muero de miedo, nunca he hecho nada así. No sé ni por dónde empezar. Pero no te preocupes, no te voy a estar persiguiendo para que tú te inscribas ni nada porque es una de estas cosas de multinivel. Me ha resonado mucho, me encanta, pero ni siquiera sé por dónde y voy a necesitar mucho de tu ayuda. El siguiente paso es decirles que uno necesita de su ayuda. Pero no le vamos a decir que queremos inscribirlo, sino simplemente le vamos a decir, olvídate, no quiero que me compres ni nada, no es eso, pero voy a necesitar de tu ayuda para que tú me apoyes en este proceso, me des ánimo, porque realmente tengo mucho interés de salir adelante. Entonces, habiendo dicho todo esto, ya la persona baja la pared que puede haber subido, de que ahora me va a inscribir y voy a tener que comprar los productos y estas cosas a mí no me gustan. Entonces, ya esa actitud de defensa que podría tener nuestro familiar, nuestro amigo, va a bajar y vamos a poder compartir ese momento con ellos. Al compartir eso y a ellos bajar la defensa, si algún día quieres probar, avísame porque sí, me interesaría mucho, porque me interesa mucho tu opinión, para que tú compartas conmigo tu opinión sobre este producto, a ver cómo lo puedo ofrecer, si lo puedo ofrecer, realmente para mí eso sería muy bien. Lo más probable es que en ese momento la persona quiera el producto, ya sea inscribiéndose o comprando uno para probar, de alguna forma, porque es gente que queremos, es gente que nos quiere y lo que estamos pidiendo es una ayuda para salir nosotros adelante en un nuevo proyecto que queremos y que necesitamos de su opinión. Entonces, eso los va a abrir y no va a poner en defensa, porque si nosotros ya venimos, necesitamos que te inscribas y quiero que compres todos los meses durante un año, entonces ya se nos va a complicar la situación y es entendible que no quieran hacer nada. Me pareció muy interesante esto, cómo acercarse a los familiares y a los mejores amigos, no porque uno haga mucho negocio con ellos, sino porque nuestro entorno inmediato va a cambiar. Ya no van a ser personas que nos quiten ánimos, que nos digan en qué te has metido, qué es esto, sino personas que sí, que van a entender que estamos en algo nuevo, en algo que nos sentimos y quizás inseguros, que tenemos que aprender un montón y que estamos pidiendo su apoyo para salir adelante. Así que me pareció realmente una perspectiva muy, muy interesante y primera vez que la escucho. Bueno, después de él, ah, y también de otra forma, si uno ya está más tiempo en el negocio y ya espantó a todos los amigos cercanos y a todos los familiares, un acercamiento, un approach similar sería simplemente acercarse y disculparse por haberlos acosado y contar que en la desesperación, en la inseguridad que uno sentía, lo único que quería era, al principio, compartir con alguien con quien uno tiene confianza, y luego seguir el mismo discurso, decir que agradecen su paciencia, que si algún día pueden o quieren probar, para ustedes sería muy valioso porque así los podrían, a ustedes apoyar en el negocio de si ofrecer o no ofrecer o cómo ofrecer el producto, qué les pareció y que necesita mucho apoyo de la familia para poder salir adelante en esto, que les digan que sí, que uno puede lograr las cosas cuando se le proponen, en fin, necesitamos a alguien que nos empuje para salir adelante porque hacer algo nuevo siempre es difícil y siempre cuesta mucho, entonces realmente me pareció algo que se debe tener en cuenta y que también evitaría lo siguiente, por ejemplo, sé de muchas personas que simplemente no ofrecen eso a amigos muy cercanos o a familiares justamente por ese motivo, porque no quieren acosarnos, no quieren que se sientan obligados a comprar un producto que no quieren, y esas personas a veces terminan escribiéndose con una tercera persona y no con uno porque a veces ni siquiera sabían lo que yo estaba haciendo, entonces sí me pareció una forma muy interesante de plantear el tema a gente muy cercana sin hacer que se sienta obligada para quitar eso y sobre todo para rodearse de un entorno que lo apoye a uno en el negocio, porque no se da eso siempre, al contrario, muchas veces a uno lo desalientan con ese tipo de negocio, aunque los economistas más importantes a nivel mundial defienden mucho este nivel porque es un muy buen nivel tanto para la empresa para hacer conocer y marketear un producto como para las personas que trabajan en la empresa, las personas que ofrecen el producto, porque con muy poca inversión uno puede realmente ganar muchísimo dinero, claro, todo depende del esfuerzo y la dedicación que uno le ponga a esto, pero uno tiene todas las puertas abiertas y eso es también una de las cosas que más me atrae en esto. Ahora vamos a ver una de las primeras personas que expuso es un joven, dejen mostrárselo para que lo vean. Acá, Jeff Santos. Jeff Santos es una persona joven pero que ya está muchísimos años en lo que es el mercadeo en redes. Él nos cuenta su historia y esto es lo interesante. Dicen la mejor manera de llegar a nuestro público, la mejor manera de romper esa barrera de hielo que puede haber entre uno y las personas que invitan a uno a una reunión o entre uno y la persona con la cual está compartiendo o conversando en ese momento es contar la historia, contar su propia historia y justamente estaba viendo ahora que uno está buscando cómo mejorar, cómo aprender, cómo desarrollarse, que hay capacitaciones de cómo contar uno su historia. Me pareció súper, súper interesante porque para nosotros en esta profesión por lo menos es una de las formas más importantes de cómo romper la barrera de hielo, no presentarse inmediatamente y querer ofrecer y vender algo y poder llegar al público genuinamente y todos tenemos una historia, eso es lo más bonito, muchas personas dicen, sí, yo no sé qué contar, a mí no me pasó nada grave, pero realmente no es que tiene que ser algo grave, simplemente es contar cómo uno llegó al producto o normalmente uno ofrece un producto porque tuvo algún beneficio de él, entonces compartir eso o compartir cualquier otra historia que tenga relación con esto, entonces él nos, él empieza esta introducción contando su historia, que él era un deportista, muy buen deportista en el colegio, entrenaba y competía a nivel escolar, a todos los niveles y ustedes saben que en Estados Unidos justamente los deportistas tienen la posibilidad de ganar becas para ir a la universidad, entonces en el colegio él realmente no era muy bueno, siempre tuvo dificultad en salir adelante, le costaba todo mucho, pero era muy bueno en deportes y le encantaba, pero digamos, no sé, mala suerte, en fin, él en su liga nunca llegaron a campeonar, él termina el colegio, no llega a campeonar y el año siguiente su colegio campeona, o sea, sale campeón a nivel de estado, cosa que obviamente no lo favorece y se sentía muy en desventaja en eso porque lo único que él le gustaba hacer no había logrado llegar a un nivel tan alto como para dedicarse profesionalmente a eso. En su lucha por ver qué hacer, qué no hacer, en ver qué podía hacer porque realmente él mismo dice no tenía grandes habilidades, se topa con alguien que le ofrece o le muestra este tipo de negocio y a él le llamó muchísimo la atención porque vio mucha similitud entre el deporte y este negocio, ¿por qué? Porque él jugaba básquet y en el deporte un básquet es un equipo y todos tienen que trabajar en conjunto y esto es muy similar, realmente esto es un negocio no de una persona, sino es un negocio de equipo y eso es algo que hay que entender porque uno adelante podrá llegar hasta cierto nivel de ingreso pero si uno quiere crecer más solamente lo va a poder hacer un equipo. Entonces esa parte le llamó muchísimo la atención. Él empezó y cuenta que él se ha demorado más de nueve años en realmente salir adelante en esto. Es importante escuchar a personas como él porque uno escucha siempre las historias de las personas que en mil años o que en un año ganan millones y no es así realmente y muchos necesitan mucho más tiempo, son muchas circunstancias que van a definir el por qué o cuánto tiempo uno necesite. Dependerá de la dedicación que uno le dé y de muchos otros factores porque a veces uno quisiera o le da tiempo pero tiene muchos otros problemas, inconvenientes que le restan a uno y uno no puede salir adelante. Cuenta que en sus primeros dos años creo que afilió solamente a dos o tres personas que realmente no es nada y que no te da para vivir y que se demoró nueve años. Recién a los nueve años es que pudo dar el paso pudo entender cómo se hace esto y pudo salir adelante y ahí sí creció exponencialmente. Y una de las cosas que él ve como muy importantes es el creer en sí mismo para que esa fe que tú tienes en ti mismo te dé la fuerza de seguir adelante porque como en todo negocio y como en toda cosa que uno se proponga hacer en la vida siempre tenemos altos y bajos van a haber momentos más difíciles que otros y con la fe que uno tiene en sí mismo es que eso lo que a uno lo ayuda a ser persistente es seguir luchando para pasar esos baches y seguir adelante y lograr lo que uno desea. Luego nos dice como les decía al principio que vamos a escuchar muchos consejos muchas formas de hacer el negocio y que obviamente no vamos a poder ni tiene sentido poner todo de práctica. Entonces de las cosas que escuchemos empecemos con lo que más nos va a ayudar. Después de esta capacitación de estos siete días podemos formar un grupo de trabajo para ayudarnos y apoyarnos en nuestra búsqueda y poder salir adelante porque a veces a uno le cuesta hay personas que les cuesta hablar en público entonces podemos hacer un grupo en donde la persona que le cuesta haga una exposición primero para nosotras para así poder apoyarla en decir qué debe hacer qué no debe hacer y que eso le dé seguridad para poder hablar luego delante de más personas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto y trabajar en conjunto siempre es más fácil y uno sale más rápido adelante. Una de las cosas más importantes es ver para cómo captar la atención del público que se está escuchando del público o del interlocutor porque este es un negocio también que se hace mucho de persona a persona. Entonces él en todos estos nuevos años se ha dado cuenta de qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer y quiere compartir varios puntos con nosotros para ayudarnos en este proceso de aprendizaje porque uno aprende solamente cometiendo errores entonces comete el error se da cuenta sale mal no filia la persona pero ya perdiste esa oportunidad. Con sus consejos él trata de dar un paso más rápido adelante para ser eficiente más rápido que de lo que pudiéramos hacer sin estando solos. Lo primero que hay que decidir es que qué es lo que uno quiere y si uno quiere esto porque empezar esto sin estar decidido a luchar no nos va a ayudar. Entonces hay que saber que al principio va a costar hay que saber que vamos a tener que hacer cosas que no nos nacen o que nos cuestan o que no nos gustan pero hay que estar decidido eso es una de las cosas más importantes y sobre todo empezar a hacerlo no podemos esperar a saberlo todo para dar el primer paso nunca vamos a saberlo todo y esa es una forma también de procrastinar nuestra actitud ante el negocio hoy día no lo hago porque no he terminado este curso después lo termino digo mejor hago este curso porque todavía creo que no sé suficiente y así uno nunca va a empezar este negocio entonces es importante aprender que uno con lo que tiene lanzarse a la piscina y para eso también estamos creando este grupo para que entre nosotros nos podamos apoyar entonces hay que recordar eso que eso es muy importante el siguiente el punto número dos no hay cosa más importante que entender que para este negocio es indispensable el reclutar personas es decir el ofrecer el producto para que las personas lo consuman es una de las cosas más importantes y cómo se hace eso saliendo teniendo relación con personas y otra cosa que es muy muy importante es que siempre yo tengo que tocar diez puertas para que por decir dos tres cuatro acepte si no toco diez puertas no voy a llegar a tener esos tres o cuatro personas que quieran usar el producto entonces pueden ser las primeras seis que no quieran pero las siguientes cuatro van a querer entonces hay que pensar que si uno no sale a ofrecer o a ver esto nunca va a a conseguirlo realmente no no se va a poder hacer entonces es una de las cosas más importantes porque una vez dice este me dijo que no este me dijo que no y uno al principio sobre todo dice nadie me va a decir que sí pero no es así y uno tiene que saber que de tantos que voy a tocar la puerta tantos siempre van a hacernos para no frustrarse por eso porque obviamente no todo el mundo va a querer nuestro producto y a veces nosotros pensamos que cierta persona lo puede decir pero no es el caso para empujarse y dar el paso de hacer a veces cosas que a uno no le gustan que lo hacen salir de su zona de confort cosas que va a ser necesario a veces a veces es necesario o relacionarlo con algo muy positivo o relacionarlo con con algo muy muy negativo entonces dice que para él mismo le ayudó el relacionarlo si yo no salgo si yo no toco puertas o sea toco puertas en el sentido figurado si yo no salgo si yo no toco puertas yo voy a quedar sin trabajo al quedarme sillón sin trabajo yo no tengo otra cosa que hacer al no tener otra cosa que hacer yo me voy a morir de hambre voy a estar indigente entonces el ponerse esa situación como punto final que si él no cambia la actitud eso es lo que va a suceder creó en él el valor y la suficiente fuerza para salir adelante y hacer lo que él tenía que hacer entonces todos tenemos que encontrar eso que nos va a empujar o motivar a muchísimas personas lo que las mueve es la motivación ¿por qué lo voy a hacer? yo tengo dos hijos es una situación difícil económicamente y yo quiero darles todo lo que yo tuve o quiero darles más de lo que yo tuve o no quiero que pasen las penas que yo tuve esa es mi motivación para luchar y sacar esto adelante haciendo cosas que me cuestan que no me gustan saliendo de mi zona de confort el tercer punto que él dice y que es muy importante es practicar el el approach el acercamiento que uno va a tener con las personas ya sea por una llamada de teléfono en estos momentos que se hace mucho online como uno acercarse a la persona y algo que aconsejan mucho es cómo hacerlo siempre ofrecer algo pero decir y si no quieres no hay ningún problema que la gente no se sienta obligada porque en el momento que se siente que va a estar obligada a aceptar o hacer algo ya no nos va a escuchar y lo único que va a estar pensando es ¿qué le digo para no tener que comprar? ¿qué le digo para no tener que aceptar? ¿no? entonces esa es una de las cosas más importantes y que vamos a ver luego también en el futuro cómo estructurar ese acercamiento ya sea en una llamada en una conversación en una presentación en lo que nosotros estemos por hacer el cuatro punto es cómo dividir nuestro tiempo y ahí regresamos un poquito al no querer dar el paso mientras que no sepamos suficiente es indispensable separar un tiempo en nuestra agenda en nuestro tiempo de trabajo para acá se le llaman en el negocio prospectar ¿eso qué quiere decir? tocar puertas ¿eso qué quiere decir? ofrecer el producto o establecer una relación con algo quizá decir ofrecer el producto no es correcto porque lo primero que uno hace no es ofrecer el producto lo primero que uno hace en este negocio es relacionarse tener establecer una relación con alguien y después uno tiene que escuchar a la persona para ver qué cosas son las que le interesan o quieren para ver qué cosas se les puede ofrecer o al final nos terminan siempre preguntando entonces el 80% de nuestro tiempo de trabajo hay que dedicarlo a eso a establecer relación con personas y el resto del tiempo es entrenarse solamente el 9% del tiempo es aprender y entrenarse y un 1% debiera ser resolver problemas y yo que estoy más tiempo en el negocio realmente esto es un buen consejo para poder crecer porque muchas veces uno se deja llevar con mucho más tiempo de entrenamiento o se deja llevar mucho más tiempo resolviéndole problemas a los demás y lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente que compra con nosotros o que quiere hacer el negocio a ellos mismos resolver sus problemas entonces son realmente cosas que pueden ser muy prácticas el siguiente punto el quinto punto es no hablar es importante conocer a la persona con la que estamos interactuando cuando digo establecer la relación entonces no es contarles solamente de nuestra vida sino es escuchar para conocer a la persona y conocer sus necesidades sus preferencias solamente así realmente vamos a poder ofrecer algo que realmente le sirva porque entre la gama de cosas que tenemos tenemos que ver qué le sirve a la persona y cómo se lo vamos a ofrecer cómo puede aliviar mejorar algún aspecto de su vida el que fuese según el producto que tengamos para nosotros que estamos en doterra realmente tenemos tal variedad de productos que siempre vamos a encontrar algo que pueda ayudar a la persona en la situación que se encuentra luego el sexto punto es cómo estructurar ese acercamiento entonces después que uno sabe el por qué y le cuenta a la persona por qué uno está haciendo lo que está haciendo o por qué está ofreciendo decir que está uno ahí para la persona para apoyarla en todo el proceso cuando quiera comprar cuando no quiera probar y decirle pero si esto no es algo que te llame la atención no hay ningún problema sigamos conversando yo te cuento un poquito de lo hago para que tú me des consejos de cómo hacerlo mejor y no hay ningún tema ¿no? como les decía antes es importante no presionar a la persona y desde ya decirle que si no no le interesa me lo diga inmediatamente porque no hay ningún problema eso va a quitar ese muro de defensa que crean las personas cuando uno como primera oración quiere ofrecer el producto ¿no? entonces diciendo eso uno baja esa resistencia y al bajar esa resistencia la persona también se abre a nosotros y puede ser que termine aceptando o queriendo el producto como puede ser que no cosa muy importante y acá tenemos otro punto es que el séptimo que cuando la persona dice que no es no por el momento no ahora pero eso no quiere decir que sea un no para nunca jamás entonces es muy importante no desechar a esa persona mantenerla como un contacto que uno muy de vez en cuando contacta para ver cómo está qué es de ella qué está haciendo y probablemente en algún momento se dé la necesidad de producto que nosotros tenemos o se acuerden que estamos nosotros ahí y en lugar de tocarle la puerta a otra persona para adquirir ese producto no las toquen a nosotros entonces por más que digan no obviamente no se sigue insistiendo en ofrecer y que compre pero sí mantener la relación viva con esa persona hay muchas formas de hacerlo todos esos son detalles que podemos ir viendo en el futuro otro tema que es muy importante es si la persona con la cual yo estoy interactuando no desea el producto no desea comprarlo puede saber de alguien que sí por ejemplo nosotros que tenemos Endoterra y estamos ofreciendo los aceites esenciales para relajarse y la persona es una persona relajada que no los necesita pero no hay quien no tenga un familiar un amigo que sí necesite relajarse que tiene insomnio que está en un momento de estrés entonces ellos siempre nos pueden recomendar a alguien entonces es un factor que también siempre hay que tener en cuenta si dices no quiero no hay ningún problema pero si sabes de alguien por ahí que tiene interés no dejes de avisarme el siguiente punto entramos ya al 90 es que tenemos que ver la personalidad del interlocutor a quien nos estamos dirigiendo para ver cómo nos dirigimos a esa persona hay diferentes personas y se motivan las diferentes personas por diferentes cosas y eso es un factor que hay que tener en cuenta y es algo que por ejemplo yo tengo mucho en cuenta cuando yo hablo con alguien los aceites esenciales pueden servir para muchísimas cosas pueden servir para una enfermedad o sea para algo físico pueden servir para algo emocional pero también para desde un aspecto espiritual por ejemplo la meditación cuando yo me acerco a alguien y voy a ofrecer el tema no tiene sentido que yo hable de la meditación y cómo el aceite esencial te puede ayudar a meditar y esa persona no medita nunca y no tiene el menor interés y está muy lejos de todo ese mundo espiritual entonces yo sí veo a quien le hablo para ver cómo le presento el proyecto y me fijo cuáles son sus requerimientos entonces son cosas que hay que tener siempre en consideración el siguiente punto el décimo es el seguimiento y el seguimiento se va a ver desde muchos aspectos una parte la hemos visto la persona que dice no el seguimiento es muy de vez en cuando mandarle un saludo para que recuerde que ahí estamos recuerde si es que en algún momento desea el producto que nosotros se lo podemos dar o que simplemente estamos nosotros ahí para cuando llegue el momento para que no se olvide de nosotros el otro la otra forma de dar seguimiento es a las personas que se han inscrito las personas o que sean para consumir o para hacer el negocio las que están usando el producto saber cómo les fue qué han estado usando para darles consejos y que tengan una buena experiencia con el producto o usen nuevos productos que todavía no han probado de la línea de lo que no represente y luego hay que seguir adelante para las personas que quieren hacer el negocio también necesitan un seguimiento entonces esta es una profesión en donde tenemos que aprender a dar seguimiento en todas las etapas a las personas con las cuales interactuamos y algo que es muy muy importante como les decía al principio esto es un negocio que se hace en equipo y ayuda muchísimo cuando uno habla con personas y no es uno solamente el que dice algo sino quizá un upliner o alguien con el quien comparte que tenga otras historias que cortar comparta también desde su punto de vista por qué es bueno o para qué sirve es algo que realmente ayuda mucho para dar más credibilidad en el producto para que la gente se hable y diga hoy cierto no es solamente ella que me lo está diciendo ¿no? Esas son digamos las cosas más importantes y los puntos que él resaltó que hay que tener en cuenta y hay que hacer bien para tener más rápido un éxito después de Jefferson viene una mujer ella se llama Emily se las voy a mostrar acá está esa es Emily Emily Barbara ella maneja esto desde otro punto de vista nos va a mostrar totalmente otra perspectiva de esta situación van a ver qué cosas se van a repetir y que todos van a decir y son las cosas más importantes y pero todos le van a dar un viso diferente una perspectiva diferente para ella lo más importante es cuando empieza el día ella empieza el día llenándose de energía positiva porque dice que la energía que uno tiene es la energía que uno transmite y si yo voy a levantarme con el pie izquierdo o voy a estar deprimida ¿cómo voy a llegar a más personas? ¿cómo voy a llegar a más personas para compartir que mi tristeza no tiene sentido? entonces lo primero que ella hace es poner una música que la inspire hacer algo para empezar el día feliz irradiando mucha energía positiva y eso me parece que es un muy muy buen consejo es indispensable cómo uno se siente y cómo uno se muestra para ver lo que uno puede lograr con terceras personas sobre todo que esto es un negocio de persona a persona en donde uno comparte todo el tiempo entonces sí es indispensable sentirse bien consigo misma independientemente ya de lo que uno sienta por el producto que obvio uno le tiene que gustar y uno debe ser como dicen siempre un producto del producto para que la gente vea el beneficio ¿no? entonces ella lo que ve así lo más importante al principio del día es cómo empiezas tu día cómo se llena ella de energía positiva cada uno haciendo algo algunos meditando ella pone música y baila entonces cada uno hace algo diferente para sentirse con fuerza con energía y alegre para empezar el día y compartir eso con las demás personas ella además de música bailar ella hace sus afirmaciones diarias que es una muy buena rutina ella hace afirmaciones un muy buen consejo que a mí me gusta dar mucho es dar gracias yo además de las afirmaciones empiezo antes de hacer ninguna información dando gracias yo creo que con eso hacemos mucho a la vez si algunas personas conocen el Ho'oponopono es algo que se puede practicar y que es muy bonito y que ayuda mucho en todo este proceso y con eso ella empieza el día ella recalca lo mismo este es un negocio de exponerse exponerse es desde el punto de vista de estar en contacto con muchas personas porque como decía al principio hay que tocar tantas puertas para lograr tantas personas que digan sí entonces si yo no voy a tocar ninguna puerta nadie me va a decir sí y de todas las puertas que yo toco que me digan no ya sé que va a haber un porcentaje que me digan no porque es normal porque no todo el mundo va a poder o va a querer o va a desear el producto que yo tengo entonces es por decir gajes del oficio cosas que tengo que tener en cuenta y no verlo como que hoy eso es algo me han dicho que no yo no voy a poder seguir con eso y es el tercero que me dice que no no es parte de tres perfecto espérate que llegue al cuarto al quinto porque ese ya me tiende que decir sí entonces es algo que hay que tener muy en cuenta y que muchas veces desanima a muchas personas y algo con lo que hay que trabajar siempre y que en este negocio se da y que eran los consejos que nos daba al principio Eric Worley es nuestro estorno inmediato o lo que piensen ellos porque la gente que está mucho más lejos uno ni siquiera se da cuenta quizás pero uno de los pensamientos limitantes es que te importe lo que piensa en tu entorno y sobre todo tu entorno inmediato y eso es una de las primeras cosas de las cuales hay que deshacerse porque es algo que lo va a frenar a mucho a uno y encuentro un muy buen consejo como hablábamos al principio de de esta reunión el consejo que nos daba Eric Worley cómo abordar a nuestros familiares cómo abordar a nuestros amigos más íntimos porque de esa forma nosotros ya hemos quitado y hemos bajado esa presión que nos puede afectar tanto y los que quedan hay que aprender a no tener eso en cuenta porque debiera de uno tratarlo como si fuese un bloqueo ¿no? una cosa en la que uno cree que lo limita algo muy importante en esto es también aprender a pensar en los demás y no en uno porque al darle tanta importancia a lo que piensan los demás en uno es desde algún punto de vista algo un poco egoísta porque estoy pensando solamente en mí y no importa el producto que yo tenga siempre va a ser de beneficio para una persona porque le puede traer alegría solucionar un problema y en último caso si quiere hacer el negocio también eso entonces y más por ejemplo nosotros que tenemos estos productos que ayudan a la salud que ayudan no solamente a sentirse mejor sino que además te ayudan en la parte emocional y en la parte energética yo personalmente ando fascinada como en un frasquito así chiquito podemos tener tanto ese frasquito chiquito puede solucionar un problema de salud pero a la vez está solucionando un problema emocional y a la vez me está dando energía me está elevando la frecuencia vibracional porque eso se ha demostrado y podemos hablar en otra oportunidad de eso como realmente cada frasquito dependiendo de qué sea de qué planta se haya extraído la esencia va a tener un diferente nivel vibracional y según el diferente nivel vibracional va a tener una influencia en nuestro nivel vibracional eso también se puede demostrar yo mi nivel vibracional antes de aplicarme una esencia de alta vibración y yo después entonces con nuestras fragancias mal llamadas con nuestras esencias con nuestros aceites esenciales realmente podemos hacer la diferencia en muchas vidas desde cosas pequeñas hasta cosas muy grandes y muy importantes realmente entre la gente que yo tengo hay tantos que dicen hay un antes y un después de doTERRA y no tienen idea de lo gratificante que se siente escuchar eso de decir a otra persona realmente es muy emocionante que las esencias puedan hacer tantos cambios entonces hay que pensar en lo que podemos hacer con ellos para que nos importe menos lo que pueda decirnos sobre el entorno inmediato si es que eso nos afecta acá repite que este es un negocio de relaciones en donde lo primero que hay que hacer es entablar la relación con alguien ¿cómo hacerlo? vamos a un dar un consejo concreto ahora teniendo perspectiva que lo vamos a hacer en los medios sociales todo en línea online entonces por ejemplo hago una publicación y una persona me pone like o me pone like por una segunda vez al ver yo eso puedo entrar al perfil de la persona y darme una idea cómo es esa persona para ver cómo la voy a abordar y le voy a agradecer o le voy a decir qué lindo que me hayas puesto el like veo que tienes una familia cuatro hijos y que seguramente te gustó eso porque esto fortalece el sistema inmune y así se te van a resfriar menos cómo han estado en fin tenemos un tema de conversación en donde podemos acercarnos a una persona y así entablar una conversación que ya veremos en qué termina según cómo conteste la persona vamos a nosotros agendar luego una reunión porque el hacer este este acercamiento a la persona sin tener como meta una conversación ya sea telefónica o como una quiera llevarla realmente no sería no tendría sentido sino simplemente es una pérdida de tiempo entonces la mira es a establecer la relación establecer la conversación para poder conversar sobre algún tema en específico que nos lleve a ofrecer un producto que pueda beneficiar a esa persona importantísimo es una vez que uno ha contactado a una de estas personas hacer el seguimiento como veíamos es el seguimiento se hace en todas etapas y con todos los tipos de trabajos digamos que hagamos tanto con los consumidores como con las personas que quieran hacer el negocio el seguimiento en todo aspecto es importante entonces una vez que uno ha contactado y bueno la persona sí no están muy sanos mis hijos nunca se enferman ah qué bien qué gusto y juegan fútbol bueno termina una conversación con otra cosa y en algún momento vuelve a contactar a esa misma persona retomando dónde dejó el tema y viendo quizá algún post de ella en donde pueda haber alguna otra situación en donde quizá algo que nosotros tengamos sí le pueda servir y también en esos casos en caso de tampoco tener interés por lo que fuese porque no tiene necesidad o no le gusta el producto en fin en la conversación ver si uno puede preguntar si sabe de alguien que tuviese interés por algo así porque es así donde uno llega a más gente y hasta es más fácil porque es el recomendado de alguien esas son dos personas hoy estaban previstas tres personas para darnos su perspectiva cómo hacer mejor el negocio pero parece que la tercera persona tuvo un problema familiar y tuvo que retirarse y entonces Eric Quarry va a cerrar la conversación va a cerrar este día dando o dándonos nuevos tips y dándonos la tarea de hoy que también quiero compartir con ustedes la tarea de hoy fue algo que propuso una de las personas una chiquilla muy joven y muy alocada que ella propuso como tip es importante en este negocio no solamente conocer a la persona que vas a ofrecerle el producto sino es importantísimo también conocerte a ti misma porque uno cuando ofrece esto y cuando hace el negocio debe hacerlo de forma genuina entonces debes de saber tú qué tipo de la persona es si eres la que está siempre alegre todo el día y qué sé yo entonces lo vas a ofrecer de esa forma y vas a llegar a gente que es como tú entonces es importante conocerse y Eric Quarry pidió hoy día como asignación tomarse una foto un selfie con los dedos así y publicarla en la página de uno de Facebook y luego publicarla también en la página donde estamos siguiendo estas capacitaciones para que las personas que vean esto nos digan las tres características que primero vienen a la mente de la persona sobre nosotros ¿no? ¿cómo nos categoraría? ¿la persona alegre responsable trabajadora o la persona despreocupada luchadora? en fin las tres primeras características que se le vienen a la persona de nuestras afisades de nuestras personas de las personas que nos conocen y acá ya tenemos una en el grupo que siguió acá tenemos a Sandra que siguió déjenme cerrar esto ¿pueden ver a Sandra? Sandra ya tomó su foto la publicó en su página y la publicó también en la página que estamos siguiendo de GoPro Recruiting Challenge esa fue una de las tareas y la otra tarea es decir en un post esos posts que uno pone de un color entero con un texto ¿cuántas personas deseamos inscribir en estos siete días o después de entre estos siete días y los días después de haber seguido esta capacitación? porque la meta de esto es empoderar a todas las personas sin importar de qué empresas sean a salir adelante en su negocio en este momento difícil y realmente me pareció una un reto muy motivante el unirnos de todas las empresas para lograr hacer un cambio en lo que es esta profesión marcar un hito de crecimiento en estos días entonces que cada uno ponga cuántos cree que va a poder afiliar como una meta esas fueron las asignaciones que nos dio como tarea de adecuario este primer día mañana vamos a tener diferentes personas como les decía los eventos empiezan a las once de la mañana hora del pacífico es la una hora de centro américa dos horas de perú y él nos dice algo muy importante es muy importante para salir adelante en esta profesión trabajar con nosotros mismos y trabajar en nuestro enfoque en lo que pensamos en los pensamientos que manejamos todos los días y cómo trabaja nuestro corazón porque es una profesión en la cual aunque uno piense en dinero y como en estas capacitaciones nos instruyamos para ser mejor y lograr un mayor beneficio económico es una profesión que va amarrada atada al corazón mientras que nosotros querramos hacer el bien y eso esté como primer paso como algo más importante en nosotros más fácil lograremos el éxito y quiero compartir respecto a ese tema una historia que me pareció muy importante vamos a dejar de compartir la pantalla ahora listo ya regresé algo que me parece muy muy importante es una historia que en una de esas tantas capacitaciones que he seguido de líderes contaba una chica muy joven ella empezó era de doterra ella empezó en una situación económica muy muy difícil con ya varios hijos todos muy chiquitos ambos sin trabajo perdieron la casa porque no tenían con qué pagarla y ella estuvo en una capacitación donde un líder que ya había salido adelante dice no hay que pensar en dinero hay que pensar en ayudar y eso lo demás va a venir por sí solo y ella pensaba para sí misma está loca claro qué fácil es decirlo así cuando uno ya tiene el dinero y ni siquiera muchos años después porque ella logró avanzar rápido dos años después ella estaba compartiendo su historia y diciendo lo mal que se sentía después con esa persona por haber pensado lo que pensó porque ella tuvo que aprender y entender que es así entonces no es que no nos fijemos que no querramos ganar dinero no es que no tengamos o no querramos ser mejor y mejor haciendo el negocio pero que esto va muy de la mano con nuestros sentimientos y con el querer servir con el querer servir con el corazón porque nos va a ayudar a salir adelante y esto es una de las cosas más bonitas que hay que hacer las cosas bien en este negocio para salir adelante bueno y eso sería todo por hoy espero verlas mañana para el siguiente resumen espero que les haya gustado y gracias gracias por haber estado conmigo todo este tiempo gracias 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 a ver cuál es la pregunta que tenía Sursula el tema es te decía yo soy profesora y las relaciones que tengo es en mi entorno y generalmente me pasa de que cuando he ofrecido los aceites a este público pues el tema es económico ¿no? entonces porque les gustaría les interesa pero el costo a veces no está dentro del presupuesto de lo que ganamos los maestros entonces yo pensé y digo debo cambiar mis relaciones y o no tanto cambiarlas sino dirigir mi producto a otro público entonces me gustaría de verdad una estrategia como enganchar ahí con otro público claro eso la estrategia como tal la podemos ver pero como primer paso es cierto obviamente sin dinero no puedes adquirir el producto y tú no se lo puedes regalar a todo el mundo porque aunque uno quisiera pues simplemente no es factible entonces además de buscar otro público hoy en día yo he visto que la gente se está volcando realmente todo sin excepción a los medios sociales yo tenía tres páginas que las tenía muy descuidadas donde casi no publicaba y que estoy retomando ahora y estoy haciendo capacitaciones para hacerlo de la forma correcta es eso o sea usar las redes sociales porque ahí tú puedes decidir hacia dónde te diriges cómo ofreces el producto ¿no? y claro que para eso hay técnicas tácticas consejos y eso lo vamos a ver en adelante estaba diciendo que después de esto vamos a formar un grupo de trabajo en donde nos vamos a apoyar en todos estos temas que necesitamos dominar para tener un éxito rápido ¿no? y que yo ya vengo capacitándome durante la pandemia entonces es usar los medios sociales porque eso te abre todo el mundo y luego lo otro es dar una idea si la gente realmente está motivada pero es un factor de dinero los aceites si tú ves el precio por gota realmente no son tan caros porque si lo comparas a una pastilla de acetaminofén son hasta más económicos la cantidad de gotitas que tienes que usar o para quitar el dolor de cabeza o para reducir la fiebre independientemente de eso lo que logras a largo plazo algo que es mucho más difícil de medir por ejemplo si tienes el dolor de cabeza lo vas a seguir teniendo teniendo porque estas pastillas no te lo van a quitar o sea te lo quitan en el momento pero va a volver en cambio usando las esencias si puedes en algún momento dejar a padecer o casi ya no padecer la dolencia que tienes entonces son esos dos factores que hay que tener en cuenta y puedes reunir a la gente si realmente tienen que puedan compartirlas exacto que se compren un kit que se afinen con el kit grande un grupo de 5 un grupo de 4 o sea todo ver según la necesidad y la capacidad de adquisición o que una se encargue uno lo compra y luego lo pasa a las demás lo revende en frascos pequeños o sea oficialmente uno no debe abrir un frasco repartirlo en pequeños y revenderlos pero estamos hablando de otra situación estamos hablando de que muchas personas quieren un producto que les va a dar un gran beneficio pero como sola persona no lo puede hacer entonces que se junten por grupos y 5 forman un grupo o en fin y adquieren así un kit que lo reparten entre todas y la siguiente compra la reparten entre todas o las que lo necesitan y así van a tener el beneficio si tener que hacer una inversión que en estos momentos se dificulta para muchas personas entonces esa es una idea que yo doy cuando más de una persona necesita el producto pero dicen oye en este momento no tengo tanto entonces yo digo bueno o sea viene mucho en un frasco les dura un montón entonces compártanlo púntense 2, 3, 4 según la necesidad de la cantidad de producto que necesiten o la capacidad de inversión repártanse el producto y todas van a beneficiarse de él yo estoy en el Perú y en el Perú ahora ni siquiera nos están llegando productos pero estoy siguiendo y mi crecimiento sigue con todos los demás países donde sí ha ido porque realmente no tenemos que estar juntas yo me acuerdo yo empecé este negocio en Costa Rica la gente me contactaba y yo no la veía más después todo lo hacíamos hablando porque entre que yo me subía al carro llegaba al otro extremo era una pérdida de tiempo entonces ya ya desde que yo empecé hemos trabajado mucho así y solamente era la primera relación y ahora la gente está abierta a hacer esa primera relación también simplemente online y se hacía ya desde antes hay gente que ha crecido este negocio exclusivamente en línea es casi 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 de la misma forma que cuando tú tratas a alguien porque en esencia es lo mismo no mentirle porque después sale frustrado y es peor para ti ser genuino compartir la información dar seguimiento en realidad todo eso se hacía ya sea online o offline o sea da igual lo que sí podemos aprender es técnicas de cómo llegar a un mayor cantidad de público técnicas para ver cómo publicitar y si queremos hacer publicidad pagada cómo hacerla qué palabras usar y las palabras para usar también es importante saberlas cuando hablas de persona a persona ¿no? entonces todo eso lo podemos ir desarrollando ahora en el grupo que vamos a crear y vamos a crear quizás subgrupos según los intereses que tengamos y para eso estoy yo para apoyarlas como ustedes deseen y en lo que les haga falta en otras palabras va a ser un grupo de inter aprendizaje vamos a vamos a a compartir ¿no? el conocimiento que cada una tenga si no trae conocimiento para eso está el grupo para seguir adelante para yo darles las fuentes consejos con la experiencia que ya tenga y con todo lo que estoy aprendiendo y para que cualquiera de ustedes que tenga alguna otra experiencia algún otro conocimiento lo aporte también al grupo porque entre todas nos vamos a enriquecer ok ¿alguna consulta más? muchas gracias por haber venido hoy día y mañana estaremos mañana a la misma hora por el mismo canal gracias gracias Gisela adiós descanse igual gracias chao gracias gracias Gisela buenas noches gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.